De todo ese día a lo que nosotros nos queríamos ver casi una semana sin bañar, todo totalmente, una semana sin bañar, imaginar. Allá en la comandancia le tiran sus pertenencias, me dijeron, me rompieron mi celular de mamá. Y yo, pero no le hicieron nada porque a mí no me interesó los materiales. Me dijeron, no, no, pero nos dejaron ahí, que guardáramos ahí las cosas y que nadie las podía buscar más que nosotros. Cuando los vemos ahí están con la misma ropa que los ficharon. Que los ficharon. Una semana completa con la misma ropa. Completa. Semena. Y el nene mayor estaba... ¿Nene entonces no sirve? Los dos. El mayor estaba un poco más afichado. Entonces lo dicen cuando nos vamos. Yo le dije, pues, entonces hay que esperar un abogado. Rapidísimo en la audiencia. En la audiencia no representó el abogado de oficio que era el Estado. Porque no había llegado todavía. Es que nosotros queríamos porque todos venían de Chile, México o lejos. Y entonces fue una persona, un perquete de aquí, vio el caso. Y se identificó y lo buscó. Y ahí que nos da el abogado que tenemos ahora. No sé si es abogado y ese abogado hace un amparo. Hace ese amparo. Y ahí es cuando va en los federales y lleva el amparo a la prisión. Para que dejen entonces que era un nene. Porque no, ¿cómo lo quejamos ver? Este, primero que yo, luego de ese amparo, ahí fue la embajada. Me lo verificamos. Un médico me lo verifican completo. Me deja llevarle ropa para que se tomen más lleno. Y pues yo pedí también, como ellos no están acusados, ellos están bajo investigación. Detenidos. Son centros de detención. También pedí que me lo, o sea, estuvieran como aislados. A parte de los otros recursos. O sea, que luego de esa intervención de los federales y de la embajada, la situación de tus hijos mejoró. Sí, me lo ponen en el área de enfermería, que es más, es mejor donde está. Pues ahí están solos, totalmente. Solamente tienen un muchacho al lado que tiene 22 años también. Está ahí, está como castigado, como ellos dicen, por 8 meses. Es difícil el no identificarse con esta situación y este relato que esta madre comparte con los bicentros, que es la primera vez que habla, que decide romper el silencio, porque ya ha podido...